hola compadres tenemos una llamada de no calefacción tenemos un un sistema de paquete o como decir un package unit donde el aire acondicionado y la calefacción de gas está contenido en un sistema estén atentos a ver qué pasa el motor de inducción no está corriendo sistemas como estas tienen códigos tienen códigos de luces a ver si tenemos un código bueno uno un deseo es que no detectó o no sus de no una llama estoy separando los blancos para matar la llamada primero yo quiero está bien oxidado y 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 está bien sucio eso es el sensor de la llama y y ahora está bien limpio todo está limpio y 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 Está bien oxidado A ver si sirve No, 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 no ¡Suscríbete! ¿Está prendida? ¿Está abierta la válvula? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Parece que no fue el sensor. A ver si la tabla de control está pasando una llamada a la válvula de gas. Necesitamos 24. ¡Suscríbete! ¡No tenemos! ¡Suscríbete! 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 Si, ahora voy atrás. Voy atrás. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Creo que se llama una rana ¿No? No veo nada A ver, vamos a cambiarlo A ver si eso cura el problema eso es ¡Gracias! 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 Puedes dejar cualquier tornillo si no este esta ¿Cómo decir? requisito es un requisito es un requisito para sentir la llama ¡Vamos! 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 Voy a explicar algo de esta tabla de control en un momento. ¡Vamos! ¡Aquí! Están usando ACC para el ventilador. Si usas heat o cool, como decía, calefacción o enfriamiento, no puedes usar ACC. Si usas ACC, eso es para todo, para ventilador, calefacción y enfriar. Por eso no puedes usar eso y uno de esos porque va a prender los dos a la vez. Y yo he explicado esto muchas veces en mi otro canal en inglés. Pero este tornillo tiene que estar allí para sentir la llama porque la tabla de control manda un señal de corriente alternativa por aquí. Sí, un señal muy débil y la señal pasa por la llama y la llama lo convierte en un señal de corriente directa. Y por eso la tabla está buscando la señal de corriente directa aquí en la tierra. Está buscándolo por la tierra. Y por eso este tornillo tiene que estar allí. Ahora vamos a prender el poder. Y a ver si tenemos calefacción. No. 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 y me suscriban, cosas así me ayudan y les veo en la próxima